No ha pasado ni un día, dos días, desde que hablamos del tema de que escaló esto de Assassin's Creed y volvió a escalar. ¿Se acuerdan que les dije que los japoneses estaban muy enojados y que en Twitter decían que no, que era solo gente blanca haciéndose pasar por japoneses por el tema de la inclusión? Pues ahora Ubisoft y el equipo de Assassin's Creed tuvo que sacar un mensaje para la gente que está enojada en Japón. Esta situación está escalando bastante y no hay fin para la problemática del juego de Assassin's Creed Shadow. Primero queremos agradecer todo su apoyo hacia la serie de Assassin's Creed que tiene su propia historia desde hace 20 años. Dice, para muchos de nuestro equipo crear un Assassin's Creed en el Japón feudal ha sido un sueño desde hace mucho tiempo. Desde el anuncio de Assassin's Creed Shadows hemos recibido muchas reacciones positivas, pero también muchas críticas, incluidas desde ustedes, nuestros jugadores japoneses. Compartimos su pasión por la historia y respetamos profundamente la cultura y la integridad histórica. Vamos a aprender inglés para que pueda traducir. Su herencia, ok, sé que es herencia, pero no es la traducción literal, pero ustedes entienden. Su rica herencia histórica y cultural y la integridad, eso es, dejémoslo así. Pusimos un esfuerzo significante a asegurarnos de que la experiencia del Japón feudal sea respetuosa e inmersiva. Sin embargo, nuestra intención nunca ha sido presentar ninguno de nuestros juegos de Assassin's Creed, incluidos Assassin's Creed Shadows, como una representación factual histórica o de personajes históricos. En su lugar, buscamos dar luz a la curiosidad y hacer que los jugadores, incentivar que nuestros jugadores exploren y aprendan más acerca del lugar histórico donde nos inspiramos, del periodo histórico. Assassin's Creed Shadows es primero diseñado para hacer un videojuego entretenido que cuenta la historia ficticia de Japón feudal. No eran estos mismos güeyes que dijeron que era históricamente correcto que Yasuke fue un samurái y que sus jugadores no sabían de historia. Vaya, en Twitter estaban compartiendo blogs de Wikipedia, libros, imágenes y demás cosas sobre que era históricamente correcto que Yasuke fue un samurái. Y ahora resulta que tienen que sacar un comunicado para decirnos que efectivamente es un videojuego. No estén jodiendo. Pero cuando pasa con Genshin Impact, a la gente le da igual. Le dices, es un videojuego. Sí, pero la representación. Bueno, ¿y aquí dónde quedó la representación? O sea, cuando les conviene es históricamente correcto y cuando no les conviene ya no es históricamente correcto. A pesar de nuestros sostenidos esfuerzos, reconocemos que algunos elementos en nuestro material de promoción ha causado cierta incertidumbre entre la comunidad japonesa. Por esto, nos disculpamos. Sinceramente, todo el material de juego presentado hasta ahora está en desarrollo y el juego va a seguir evolucionando hasta su lanzamiento. Basado en críticas constructivas que hemos recibido, vamos a continuar nuestros esfuerzos hasta que este juego esté en sus manos y después. También queremos clarificar que, aunque hemos consultado con muchas personas acerca del desarrollo, ellos no son responsables de las decisiones que han sido tomadas por el equipo creativo en el interés de la jugabilidad y el entretenimiento. Si bien queremos la autenticidad en todo lo que hacemos, los juegos de Assassin's Creed son trabajos de ficción inspirados por eventos históricos reales y figuras históricas. Desde su concepción, la serie ha tomado muchas licencias creativas y ha incorporado elementos de fantasía para crear unas experiencias inmersivas. La representación de Yasuke en nuestro juego es una ilustración de esto. Su vida única y misteriosa lo hizo un candidato ideal para hacer la historia de Assassin's Creed en Japón feudal. De todos los personajes de ese periodo de tiempo de Japón, tuvieron que agarrar a Yasuke. Un personaje que no tiene comprobado nada históricamente, que lo quisieron forzar como una figura histórica y que no aporta nada a la trama de Assassin's Creed. Basado en Japón feudal, un país que es extremadamente racista, como todos los países asiáticos. Un juego que se trata del sigilo. Un juego que se trata de cosas de fantasía. No pudieron agarrar a algún japonés 1, 2, 3. Les digo, todos los protagonistas, no sé si me equivoco, he jugado un par de Assassin's Creed, pero todos los protagonistas de Assassin's Creed no tienen nada que ver con la historia. Sí, los NPCs y los personajes del juego sí son figuras históricas, pero nunca el personaje jugable. Vaya, de hecho, estoy 100% seguro que la compañera, o sea, el personaje mujer de Assassin's Creed ni siquiera sale en la historia, ¿verdad? De la realidad. Pero ellos, en su infinita sabiduría, encontraron que meter a Yasuke dentro del juego, como personaje jugable, como protagonista, era correcto. ¿No era más fácil poner a dos japoneses como protagonistas y que Yasuke fuera una figura histórica que apoyara a los personajes? Digo, con eso se hubieran evitado un sinfín de dramas, de polémicas, pero no. Como estas compañías, como la industria de la diversidad, a huevos quieren meter gentecita de color en todos lados, dijeron, ok, necesitamos meter inclusión, pero es que es un juego así. No, 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 no. La inclusión solo aplica para determinados grupos de gente, no para todo. Si su color de piel se acerca al blanco, no es inclusión, así que tiene que estar más abajo, ok. Entonces, encontraron la única figura histórica que más o menos pudo encajar para decir, hey, ahí estaba en la historia, güey. Ahí estaba en la historia, tú eres el racista. Pero ya se comprobó que el güey que hizo, que escribió libros y que editó la Wikipedia nada más para vender libros, todo resultó ser ficción. Sí existió la persona, pero no los logros. Dice, mientras Yasuke se muestra como un samurái en Assassin's Creed Shadows, reconocemos de que esto todavía se está, es un asunto para debate y discusión. Hemos hecho esta narrativa con cuidado y con otros personajes principales, dice como la Shinobi Naoe. ¿Existió? A ver, Shinobi Naoe, ¿existió ella? Ok, sí existió, pero era hombre. No, no existe. No existe, está. Ok. Ese tiene que ser una broma. Ese es una broma. Dice, Shinobi Naoe que es igualmente importante en el juego o doble protagonistas para darle al jugador distintos estilos de juego. ¿Por qué simplemente no hicieron lo de los demás Assassin's Creed? Agarras un personaje ficticio y lo juegas hombre o mujer con la misma jugabilidad. No, tienen que crear dos personajes distintos con dos gameplays distintos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se salieron de todo lo que habían hecho en Assassin's Creed? ¿Para quién hicieron este Assassin's Creed? ¿Para quién lo hicieron? Pero bueno, ese es el mensaje de ahí, este texto, bla, 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 agradecemos. Sale el 15 de noviembre, por favor, cómpralo. Ahora, este es el post en inglés. Ese es el post en inglés y como siempre hay un montón de gente que está en contra de esto y hay un montón de gente que dice, no, que solo son blancos que se quejen. El problema es que esto lo hicieron en japonés. Y en Japón tiene ya 18 millones de vistas y los japoneses están enojados. No entiendo japonés. No entiendo japonés, pero afortunadamente podemos traducir. Dice Yasuke debería ser considerado ficción. Sin embargo, Yasuke no es el problema. Dice el plagio de materiales de manga, organizaciones y herencias culturales. La mala representación de la historia japonesa. Los japoneses están enojados. No hace falta traducirlo para saber que están enojados. Dice, gracias a su compañía, ahora es de mi conocimiento de los cambios históricos hechos por las fuerzas de la globalización en contra de Japón. Gracias a ustedes. O sea, los japoneses están enojados porque les están cambiando la historia a las compañías de Occidente para hacer una narrativa de inclusión. Si querían hacer un juego de inclusión, ¿por qué hicieron un juego en Japón? Y los japoneses están bastante molestos. Y en este lado del charco, la gente de Twitter sigue diciendo que son hombres blancos tratando de quejarse. ¿Por qué están enojados? Bueno, pues porque quisieron cambiar la historia japonesa poniendo un samurái negro, lo cual no es cierto. Sí hubo una personita de color en Japón. Fue sirviente de Nobunaga, claro que sí, pero nunca se comprobó que fueran samurái. Fue sirviente, sí. Y no solamente eso. El problema no es eso. El problema es que han hecho muchos cambios que no representan lo que es la historia de Japón. O sea, literalmente es un juego de inclusión. ¿El prota es un personaje real? Claro que sí, es real. Pero nunca fue samurái. No está comprobado. Y lo que sí está comprobado, que el que dice que era samurái llegó a tal grado, con tal de vender sus libros de ficción, de editar la Wikipedia. Y llevamos más de 10 años tragándonos la historia de que Yasuke fue un mega samurái y un héroe en Japón. Y los japoneses no tenían conocimiento de esto. Si es inventado, no hay problema, no hay problema. Pero cuando anunciaron Assassin's Creed Shadows, llegó Ubisoft a decirnos que era representación histórica y que era históricamente correcto. Y en Twitter nos estaban tildando de racistas, de gente intolerante. ¿Y qué crees? Todo era mentira. Y ahora ya llegó a los oídos japoneses y los japoneses no están nada contentos con esto. Llegaron a tal grado de que llegó a casi ser un conflicto internacional donde tuvieron que retirar al hombre blanco que cambió la historia para meter inclusión de la universidad japonesa en la cual él trabajaba. Y ahora quieren retirar este juego de Japón. Porque representa mal la historia japonesa en un juego que se jacta de decir, ¡Ey, mira, Assassin's Creed es un juego histórico! No creo yo que Assassin's Creed Shadows vaya a ser un fracaso, pero ojalá y sea algo que haga despertar a las compañías que, por favor, tengan tantita madre y bájenle a la inclusión. Todo lo de la inclusión está fracasando. Todo lo de la inclusión está fracasando. La gente ya está cansada. Y defendieron a capa y espada que era históricamente correcto. ¡Claro, güey! Un negrito caminando por los pueblos de Japón feudal matándolos a todos en un juego de sigilo. ¡Claro! Es perfectamente real. Y ahora, como ya se les salió de control, ya dijeron, ¡Wey, güey, espérate! ¡Es ficción! ¡Es ficción, güey! ¡Es un videojuego! ¡No te enojes, bro! ¡Ah, pero no que estabas diciendo que sí era real! No, ahora sí ya es un videojuego, cuando les conviene. El problema es por qué hacer ese personaje en un juego que estaba esperando la gente de Japón feudal. Cuando claramente existen juegos que pueden representarlo bien, como Ghost of Tsushima. El problema aquí es la inclusión. El problema es querer forzar una narrativa. Ese es el problema. A la gente le da igual el color de piel. A la gente le da igual si hizo X o Y. El problema es con la actitud de la compañía de llegar a tal grado de forzar una narrativa de inclusión y decir, por mis bolas lo voy a hacer. La gente ya se cansó. No es la primera vez que lo hacen. Ya lo tenemos en series de televisión. Ya lo tenemos en todos lados. Y los japoneses desconocían de esto hasta que salió el juego. Y ahora sí ya salió toda una teoría de conspiración. Bueno, no una teoría. Una conspiración confirmada de que la inclusión es forzada nada más porque sí. Y la gente se cansó. Y lo que se supone que es lo que están peleando se están yendo al otro lado. Así que sí, este drama va a seguir escalando. Vamos a ver cómo les va. Hay gente que lo va a jugar porque le vale M y solo quieren jugar Assassin's Creed. Es cierto. No creo que el juego sea un fracaso, pero definitivamente la reputación de Ubisoft como compañía está por los suelos. Sí, se pueden dar el lujo de no vender en Japón. Assassin's Creed va a vender. Pero en lo personal, esto está dañando mucho a Ubisoft como compañía y va a dañar a las futuras entregas de Assassin's Creed porque perder la confianza del consumidor es algo que difícilmente se recupera. Y ya lo vimos con compañías como Blizzard Entertainment.